¿Sabes qué? Mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué? Desprezo la torre fina. Vete. ¡Eh! Antes de que te vayas mi camisa. ¿Eh? Esa es mi camisa, dámela. Es que hace mucho frío. No importa, dámela. ¿Es por tu maldita camisa? Es por mi maldita camisa. Pero a mí me la dijo mi madre. Hijo, no te gustes que eres el payaso, el que va a traer como ángel. ¿Cómo es eso? Te indutrido y todo el peor. ¿Es por tu maldita playera? Sí, es por mi playera. Mira. Es por tu maldita playera. Es por mi playera. ¿Qué? ¿Es por tu maldita playera? Sí, es por mi playera. ¡Hasta! Ahora sí vete, gordo. Ya me voy. ¡Eh! ¿Qué? Antes de que te vayas. ¿Qué? Pantalones. ¿Eh? Esos son míos. No, me da pena. ¡Dámelos! ¿Me da pena? ¡Dámelos! ¡Son por tus pantalones! ¡Dame mis pantalones! ¿No tienes nada para comprarme los pantalones? ¿Eh? ¡No tienes que nada más! ¡Salte! 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 Ahí están mis pantalones. Espérate que este también es mío. ¡Ahí me han ido, ¿eh? ¡Me han ido, espérate que este también es mío. ¡Azú! ¡Azú! ¡Ahí! ¡Ahí me han ido, espérate! ¡Ahí me han ido, abenacados! ¡Ahí me halo! ¡Ahí me han ido, abenacados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!